Una vez realizada la búsqueda, si usted desea guardar algunos de los resultados, Padme también permite hacerlo. Para poder seleccionar los artículos, debe hacer clic sobre la casilla de la izquierda. Una vez seleccionados, al hacer clic sobre el comando Send to, se despliega un menú con las opciones de formato en el cual puede guardar sus resultados. Uno de ellos es en un archivo. Primero debe elegir el formato y luego cómo quiere ordenarlos. Al hacer clic sobre crear archivo, se descarga un archivo de texto con las citas que usted seleccionó. Otra de las opciones de formato son enviarlo a mis colecciones o mi bibliografía. Esta opción puede ser utilizada cuando usted posee una cuenta en Padme. Otra opción de formato es enviarlo por email. En este caso, nuevamente debe seleccionar el formato que desea, la forma en que quiere ordenarlos, y luego debe escribir la dirección de email al cual desea enviarlos. La última opción es enviarlo al clipboard. Al ejecutar este comando, las referencias se guardan hasta por 8 horas dentro del sitio de Padme. Puede acceder a sus archivos desde la esquina superior derecha. Al hacerlo, se desplegará otra pantalla con las referencias que se han seleccionado. También puede removerlos si así lo desea. Al volver a la búsqueda que ya había hecho, las referencias que se habían enviado al clipboard quedan marcadas como tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!